La violencia familiar, las viviendas abandonadas y pleitos vecinales son los principales conflictos a tener en la colonia Punto Oriente, según determinó la primera etapa del plan de intervención social. Así lo informó el secretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez, quien explicó luego que de tres semanas de aplicar encuestas casa por casa en dicha colonia determinaron la importancia de lograr armonía entre las familias. Dijo que a partir de mañana comenzarán las brigadas a barrer la colonia casa por casa, en el cual intervengan para el fortalecimiento de la familia y paz social, según el proyecto del plan de intervención. Agregó que la primera colonia a atender será Punto Oriente, luego atenderán siete colonias, todas al sur de la ciudad de Chihuahua. Esto lo determinaron tras una reunión que sostuvieron hoy en Palacio de Gobierno. ¡Gracias!